Un saludo pajarero, los estamos saludando desde Vista Hermosa y estamos en este momento en la vereda o corregimiento de Maracaibo, donde nos han recibido muy placenteramente, en donde tuvimos un conversatorio contando de Big Year Colombia. Esa agenda del Meta ha estado muy apretada, agradecer un montón a Elvis Quintero y a Natalia Otero por ponerse la camiseta del Big Year Colombia y hacernos llegar a tantos sitios donde están trabajando hacia la conservación y donde cada día encontramos más personas amando las aves. Estamos muy agradecidos con ustedes precisamente porque también encontramos historias lindas como las que le vamos a contar en este momento. Estamos con el señor Luz Antonio Casas, quien nos ha acompañado desde el día de ayer, con una emotiva recibida, donde vinimos también a contar todos estos procesos de conservación y a también compartirles todas esas historias que nos hemos encontrado en nuestro transcurso de Big Year Colombia que nos dan la esperanza que tanto necesitamos nosotros los colombianos. Agradecerle un montón por esa recibida. Hoy estamos en un camino, en un sendero de aquí de Maracaibo, pajareando, vinimos a buscar dos especies, una gálvula y un carpintero. Y pues yo quiero que usted nos comparta todos esos procesos tan bonitos. Ayer el revecimiento fue muy sentido, sentimos esa alegría de parte de ustedes y de verdad lo queremos agradecer. Sabemos que hace mucho rato nos están esperando y veníamos muy agotados, pero esa energía es la que nos da a nosotros ese motor para seguir. Así que agradecerle un montón y bienvenido a The Big Year, a la Bigs Colombia, a Guardián de las Aves, en donde las historias se cuentan para que llevemos una luz de esperanza. Bueno, muchas gracias, profe. Mi nombre es Luis Antonio Casas. Soy prácticamente nacido acá en el territorio de Maracaibo, municipio de Vistermosa, departamento del Meta. Nuestro ejercicio acá ha venido siendo de cambios y cambios y cambios. Primero entramos en el sector como agricultores, después como ganaderos, después como cocaleros. Y así se tuvo un tiempo acá trabajando como algo ilícito. Esta zona se trabajó en la parte ilícita. Y vino un compromiso entre campesinos y gobierno para hacer una erradicación voluntaria. Nos comprometimos las dos partes. En esto, pues, no hubo como ese apoyo del gobierno. Nosotros pusimos de nuestra parte toda, hicimos la erradicación. Pero no nos han acabado de cumplir. Esta es la fecha que todavía no deben más de la mitad del compromiso. Que fue acordado. Y, pues, después de que quedamos erradicados, quedamos sin nada prácticamente porque ese era nuestro sustento. ¿Qué hicimos? Ya echaron a llegar capacitaciones. Entonces comenzamos a recibir capacitaciones por el SENA, por muchas entidades que han puesto los ojos acá en nuestro territorio. Y entonces, debido a eso, nos hemos ido capacitando. Hoy por hoy, darle gracias a Dios al profe Elvis, a la profe Natalia, que se puso esa camiseta y llegó a nuestro territorio haciendo parte con Piñalito, Maracaibo, Termales. Y enseñándonos a hacer el tal avistamiento de aves, que para nosotros eso era muy, muy, muy lejos de nuestras mentalidades. Porque nosotros creíamos que hacer un avistamiento era verlo por allá o así, y de pronto hasta con una cauchera ir y recogerlo. Pero no, resulta que eso todo es muy diferente. Es tan así, profe, que me siento tan orgulloso de que eso se nos metió tanto acá como en el corazón, como en las venas, en todo lado. Que ya hemos comenzado a conquistar otros corazones, a otros personajes que han estado como más alejados y que también desconocían. Cuando nosotros recibimos ese taller de avistamiento de aves por el SENA, el profe Elvis por allá en una conversa que yo hice, me quedó muy, 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 como muy sorprendido de lo que yo contaba del águila arpía. Nosotros no sabíamos qué era eso, ni sabíamos a qué pertenecía. Y él nos envió, de acuerdo a lo que yo contaba del águila arpía, nos envió, nos hizo llegar unos llaveritos para que se los compartiéramos a esas partes donde estaban los personajes viendo ese animal. Que por cierto, ese animal era muy dañino para nuestro sector. Se comía que los marranos, se comía que las gallinas, entonces era un problema para nosotros, porque desconocíamos. Ahora resulta que no es un problema, es una solución para nosotros mismos como comunidad. Entonces estamos ahora con Dios Comercio Sostenible recibiendo capacitaciones, gracias también a Territorio de Oportunidades que ha hecho que esto se dé acá en nuestro territorio, recibiendo más capacitaciones, acabándonos de volver como pajareros y llegándole más al corazón de todos, haciendo la conservación todos, todos como Maracaibo, como comunidad, como municipio. Y es así como nosotros hemos llevado esto hacia adelante. ¿Qué ha sido muy duro? Ha sido duro, porque no a todos nos queda fácil tener esa misma dedicación. Pero tampoco es duro, no llegaron. O sea, estamos en eso y ahora con el apoyo de ustedes que Dios nos puso acá en nuestro territorio, también es muy bonito, muy grandioso para nosotros. Por eso hicimos el esfuerzo de esperarlos y de esperarlos hasta que, gracias a Dios, se nos llegó el día de haberlos podido conocer, de recibir en el día de ayer y de hoy participar y compartir con ustedes. Entonces, para nosotros eso es muy grandioso y espero que no sea la última vez. Nosotros por acá los vamos a seguir esperando. Este territorio es de ustedes también. Queremos aprender mucho, mucho de ustedes, porque la verdad es que lo necesitamos, como comunidad lo necesitamos. Y entonces, bienvenidos. Muchas gracias. Yo me los bendiga. Muchas gracias. La verdad es que es muy conmovedor realmente escuchar todas estas historias, estar detrás de las cámaras, ver a Mauro también, su emoción y poder ser partícipe también de estos proyectos y de esos procesos. El Big Year no son solamente aves, el Big Year son historias, el Big Year son abrazos, el Big Year es poder decirle a las personas ustedes no están solos, hay muchas personas como ustedes en el mismo proceso y el proceso de paz a Colombia nos ha traído la reconciliación con la naturaleza, porque nosotros como seres humanos debemos de entender que la naturaleza nos necesita. Así que muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Las puertas de todos nuestros proyectos están abiertas para ustedes. Seguramente cuando terminemos este año, en el 2022, habrán muchas cosas por hacer y alzamos la mano para decir presente y queremos ser parte de todos esos procesos. Gracias. El Águila Arpía se encuentra muy cerca de estos territorios, en donde don Antonio contaba todos esos procesos que han tenido y lo más bonito es que nos contaron que ese proceso que ustedes también se enteraron del Águila Arpía en Caquetá, de la Asociación Ornitológica del Caquetá, van a venir acá a compartir experiencia, un intercambio de saberes y eso también hace parte de Big Year, poder unir a las personas y que entiendan qué están haciendo en otros territorios para poder aplicar acá y esperamos que ese conocimiento les sirva muchísimo y puedan unir fuerzas para cuidar a esas dos águilas en Caquetá y aquí en el Meta. Así que nos despedimos de esta linda vereda donde con este proyecto estamos cerrando nuestro paso por el departamento del Meta y también contarles que hoy estamos pajaleando más o menos con unas 15 personas que todas han sido motivadas a través de Natalia y de Elvis. Así que un saludo para todos. Muchas gracias. Así es. Dios me los bendiga. Muchas gracias, profe. Listo.